¡Shh! 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 ¡Moshe! ¿Tú puedes? Es bien liberador esta vez. ¡Ay, Lizy! ¡Ay, Lizy! ¡Súper fuerte! ¿De qué pa? ¿De qué pa? ¡Venga! 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 ¡Ay, yo pensé que iba a ver fácil! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Lizy! Ay, Lizy, ayúdame. No se va a dejarte sentir todos los llanos. Respira, po. Quiero que abras los ojos y que me veas que ves. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué? Porque yo... Soy de que mucho defiendo a Manuel. De comentarios que luego hacen y demás, así. Que es un cotorreo, pues, de cositas de Eli. Y me da mucho coraje y lo resiento yo. Como si me lo estuvieran diciendo a mí. ¿Qué es lo que te duele que le dicen a Manuel? ¿Qué sientes que te lo están diciendo a ti? Por ejemplo, cuando dicen, no sé, que a lo mejor estaba gordito, o de su diente, o de su honguito, o así, cositas así. Y me da mucho coraje, mucho. Porque siento que, o sea, como si lo tuviera yo, y a mí me lo estuvieran diciendo, ¿cómo me sentiría yo? O sea, y tenemos la misma edad. Sí, si están chiquitos y son mucho más vulnerables todavía estas cosas. ¿Y te han dicho cosas feas a ti? No. Ok. ¿Y tú a ti? Dime, ¿qué ves? Una semana... Una semana... Me... Me da muy mal. ¿Por qué, mi amor? Porque yo acababa de llegar y, no sé, me sentía como si, o sea, me hacía chiquita. Como si yo no fuera importante. Como si yo, pues, no sé. Entonces, más bien es un tema que tienes con tus compañeros de la casa. ¿Sentiste que no eres importante cuando llegaste? Creo que tenemos un tema aquí, Chau. Y un tema que sintió Antonio también, ¿no? Que a lo mejor parece que no es el momento de platicarlo, pero igual le puedo mirar un minuto, ¿no? O sea, me parece que... Que algunos de sus compañeros, por lo menos lo había platicado con Antonio. No lo había platicado con Liz. Pues a lo mejor sintieron medio... Medio rudo el regreso, ¿no? O... Emanuel, siéntete bien, amor. Como... Como no muy bienvenidos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que respetar un poquito... Pues lo que sintieron y ver si podemos decirles algo... Pues que a los dos nos pudieran ayudar a sentir un poco mejor. Porque fue, parece... Como un sentimiento... De ellos, ¿no? O sea, y cuando la pongo frente al espejo lo que me dice es que se sintió chiquita, ¿no? Entonces, como de repente las miradas de los demás o comentarios sin querer pueden hacer a alguien sentir chiquito. Entonces, a ver, creo que Gustavo levantó la mano primero. Yo dije que la vi. Ella estaba solita aquí, en la duela. Y yo llegué y le dije, mi hija, pues, ¿qué tienes? Y ahí empezó a llorar y no me quería decir nada. Y ahora, ese día, yo pasé con todos y cada uno a decirles que fueran con ella. Que no la dejaran sola. Porque ella se sentía sola. Yo no sé cuántos lo hicieron, cuántos no lo hicieron. Nosotros la invitamos a la mesa con nosotros, ¿cierto, compadre? Sí, mi hija. Nosotros le dijimos, vengase para acá, mi hija, estés aquí con nosotros. No sé cuántos más no lo hayan hecho. Pero yo, como le dije, mi hija, usted aquí no está sola. Sí, ese día también. Usted aquí no estaba sola en la piscina. La verdad, estaba en un rinconcito y... Yo me acuerdo quién estaba mojando el gole y yo la vi y me da mal. Pero no sé lo que hice preguntar porque... En realidad, por ahí le generaba algo que no... Una angustia peor, entonces, como que lo... Yo les propongo que hagamos algo. A ver, Erika, algo rápido. Yo... Yo vi a muchos haciendo lo mismo que yo... Qué bueno que estés aquí, mi amor. Sí o no, estuve un rato platicando contigo, te abracé, te di muchos besos. Sí, qué bueno que estés aquí, échale muchas ganas a todos. Pero yo le contaba que no se dejaban. No, porque si no se va a ir la clase en esto, cuando sí quiero que tenga la oportunidad, lo más que puedan de pasar, ¿no? Les quiero decir una cosa. Este tema sí fue como una sensibilidad general. Ojalá que el jueves tenga chance de tener la clase que ustedes y hacemos como una terapia grupal donde se empaten estos sentimientos de ida y vuelta, porque creo que merecen un espacio, ¿no? O sea, porque se sintieron así y ustedes... O sea, es algo que pasó, ¿no? Y no importa si es cierto o no es cierto, lo importante es que se siente, ¿no? Pero ahorita no quiero que nos enfoquemos en esto. Ahorita platico contigo, pero para que puedan pasar los demás. Y tratamos de hacer esta sesión con todos para platicar de este tema, ¿no? Que era un tema desde antes, entonces... A ver, dime, me voy. ¿Ah, ella va a seguir con el ejercicio o ya hacemos... Sí, no, quería a ver si el jueves podemos como sentarnos y platicar de esto. Ah, no, pero yo iba a hablar de su... de ella, de su... Ah, perfecto. Pero nada más deja que... Ah, pues sí. Y ahorita tú le dices. Ok. Dime qué ves. Conectate en la historia. Y después vamos a hacerlo. Me veo. ¿Qué te gusta? ¿Y qué no te gusta? Me gusta mi cabello, me gusta mi cabeza, sí me gusta mi ceja, me gustan mis ojos, me gustan mis labios, me gustan mis labios, me gusta mi piel, mi color de piel también. Mis hombros, sí me gustan, solo que la espalda está muy hecha, porque hacía mucha... hacía mi pasión y se quedó ancho. Y eso es lo que... no estoy tan conforme. Ok. No estoy conforme con mis brazos, hay que bajarlo más. Ok. Este... Panza, piernas. No, sí me gusta, sí me gusta, porque no, 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 no son en sí cosas que no se puedan mejorar. Ok. Mis piernas sí me gustan a veces. Y a veces las siento muy gordas. Este... ¿Estás conforme? Sí, sí estoy conforme. ¿Estás tranquila? Sí. Ok. ¿Te puedes defender cuando a alguien se le ocurra hacer un comentario feo como se lo han hecho a Manuel? Claro. Ok. ¿Por eso a veces quieres defender a Manuel? ¿Quieren... ¿Qué le quieren decir? Muy rica. También nada. Y tú eres chiquita, al contrario, eres una... Ay, sí. Muy rica. Un enorme talento. Y yo te lo dije esa día que platicamos en la cámara. Nada, ni nadie te puede hacer chiquita, más que tú sola. Tú sola. Y eres grandísima. Y tú, a tus 15 años, a todos nosotros, nos enseñas lo que tú no tienes una idea en el escenario. ¿Ok? Y afuera del escenario. El 25% de acá no puede crecer más, ya se tiene que conformar con eso. Vos todavía tenés hasta los 23 años, 8 años más para crecer, hacer miles de cosas. Así que, tranquilo. En el escenario tienes tres métodos, mi hija, para empezar. Uf. O sea, que tienes unos ojos que pocas veces yo he visto. O sea, que tienen un nivel de expresión autodidacta. O sea, no necesitan ni siquiera yo creo que pensar las emociones solitos, o sea, las transmiten. Y en general tu rostro, tu constitución de tu rostro es sumamente interesante. O sea, obviamente, eres una mujer, no sé, que hay un conjunto a ti que es algo que es un atractivo muy poderoso. O sea, que no haces nada en el escenario y eso también en la vida diaria. Físicamente, con el cuerpo sí tienes cosas que trabajar y tú lo sabes. Pero tienes todavía toda una vida por delante para hacerlo. Y además, o sea, recuerda que tienes que aprovechar la oportunidad. O sea, tú eres un artista y estamos aquí porque somos artistas. Pero no debes de olvidar que tu cuerpo y con lo que lo vistes y lo cuidas también es un lienzo y también puede ser una obra de arte. Entonces, básicamente el artista lo que necesita es comunicar un mensaje. Entonces, no olvides de amar y querer y transmitir tu mensaje también a través de lo que te pones. ¿Ok? Ay, quédate mucho porque eres el hombre. ¿Ok? ¿Sí? A ver, Meli, pasa.